¡Hey! ¿Qué pasamos, tais? ¿Estáis bien? ¿Estáis frescos? Pues eso está, tiri-miendo, claro que sí, bienvenidos a un nuevo vídeo más de G5 News Y pues bueno, antes de empezar con el noticierardo, que vienen bastantes cambios nuevos que ha metido Rockstar Y que va a meter, y de una mala noticia, viene el chistecito del día, ¿vale? Prepararos que este es lamentable Llega el hijo a casa y dice a su padre Papá, tengo una noticia buena y otra mala Y le dice el padre, ay, dime primero la buena Y dice el hijo, la buena es que el airbag de tu coche funciona de maravilla Y ese es el maravilloso chiste que os tenía preparado para hoy Sé que todo el mundo que lo ha oído se ha reído a carcajada, ¿vale? Es imposible no reírse con este nivel de chiste Vale, ya sé que los chistes que os suelo traer son una verga, pero bueno ¿Alguno que otro es bueno? Ya sin nada, ahora sí, dejémonos de chistes y vayámonos a lo serio Al noticierardo Pues bueno, lo primero de todo es una noticia mala, ¿vale? Nos la vamos a quitar de encima ya Y es que ha muerto el actor de doblaje O el actor que interpretaba A Tommy Bersetti, un personaje Super mítico de la saga GTA Ray Liotta Así que, pues bueno, hace dos días Este pobre hombre falleció Así que, que descanse en paz Y, pues bueno, básicamente es como si se nos hubiese muerto El propio Tommy Bersetti Y ahora sí, ¿vale? Dejamos ya las malas noticias Ahora viene lo bueno Y es que, pues bueno, Rockstar ha metido varios cambios Varias mejoras Y una de ellas es que ha aumentado la puntería En las misiones a los NPCs ¿Vale? A los bots A la gente que te suele disparar Pues le ha mejorado la puntería Para que ahora todo sea más difícil ¿Vale? Así que muchas gracias Rockstar Rockstar nos ha metido también un nuevo modo de juego ¿Vale? Este modo de juego se llama The Vespucci Job Remix ¿Vale? Aquí lo tenéis Y encima esta semana lo tenemos por dos de dinero Y de reputación Básicamente es como el Vespucci Job Pero en Remix ¿Vale? Es una nueva actividad que ha sacado Rockstar Para que no nos aburramos de su juego Básicamente Y, pues bueno, ya tenemos nueva información Bastante suculenta De lo que se vendrá en el próximo DLC Supongo que el próximo DLC será ya el de verano ¿Vale? Que suele meter Rockstar Y, pues bueno, se ha filtrado que habrá nuevos coleccionables En Cayo Perico Que habrá que descubrirlos con un detector de metales ¿Vale? Así tal cual te lo estoy contando Así que no sé cómo hará esto Rockstar Supongo que lo meterá en el próximo DLC Que es el de verano Y, pues bueno, estamos ya realmente cerquita del nuevo DLC ¿Vale? El nuevo DLC suele salir como a principios de agosto Si no me equivoco, más o menos Es cuando suele salir Así que, pues bueno Parece ser que vamos a poder Buscar con un detector de metales Vergas en Cayo Perico Supongo que al terminar todo Te darán o un nuevo arma O un traje especial Un coche exclusivo Te darán algo que solamente se pueda conseguir Desbloqueando estos coleccionables Básicamente Así que nada No sé cuándo Rockstar piensa meter La actualización de New Gen para PC ¿Vale? No sé cuándo la piensa activar Supongo que se va a esperar al verano A la actualización de verano Supongo Así que, pues bueno No tengo nueva información sobre eso ¿Vale? No se sabe nada Así que nada Estos son todas las noticias que tenemos Pasamos ahora con los trucos activos ¿Vale? Que secan mucho Eso os interesan Los trucos que siguen funcionando Y, pues bueno De duplicar Tenemos el que subir para nueva generación Que se hace con el casino bugueado También tenemos el que se hace con ayuda En todas las generaciones ¿Vale? Funciona ese Que básicamente es con el carme Te ayuda un amigo Y puedes duplicar como un perro De pasar coches amigos Todavía funciona el que subí ayer ¿Vale? De las instalaciones Ese es para todas las generaciones Y también tenéis el de antigua generación Que es el del casino ¿Vale? Una actividad con el casino Que te bugueas Como una especie de guzmó De bugueado Y, pues bueno Puedes pasar coches Pero ya te digo Si no me equivoco Ese es solamente para antigua generación Y Rockstar ha dado la sorpresa Porque de momento No ha parcheado Ningún truco Demodear Cartucar ¿Vale? Y eso que Rockstar En cuanto ve un truco de estos Lo parchea al instante O encima Incluso antes de salir ¿Vale? En cuanto está en desarrollo O sea que no sé Por qué Rockstar No ha parcheado Nada todavía Pero tenéis El de modear Coches especiales El de modear Coches normales Cartucar Completamente activo ¿Vale? Así que aprovechadlo Porque no se sabe Cuanto va a durar Y cuánto va a tardar Rockstar En chaparlo También por otro lado Tenéis el de Cartuc service Por si queréis hacer ese En vez del otro Que no necesitáis ayuda Así que nada Espero que te haya encantado Este pedazo de noticiar Si es así Trata que te suscribieras Y quitas el like Tienes el discord del canal En la descripción También te puedes hacer miembro Del canal Para apoyarme Aún más Así que nada Ahora sí Nos vemos En el próximo vídeo Chao